Exactamente, se ha incrementado. La verdad que esta oficina tiene cuatro años de vigencia y la verdad que sí, tenemos aproximadamente mil expedientes en trámite y a partir de la difusión que se le ha dado, y la verdad que es una buena posibilidad porque es sencillo y es más económico, la verdad que se han incrementado mucho los trámites. ¿Cuánto suele demorar una persona en escriturar su vida? Y aproximadamente un año es la demora del trámite.